Ah, calidad, la edad, la chiquis, hey, es que nuestras miradas se juntaron y la noche está pa' bailar Y a mi cuerpo pide un baile, dale, 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 dale pa' acá Yo sé que tú quieres lo mismo, en la cara se te ve, pero si no bailas conmigo Puede que no se te vea cuando bailo suavecito, yo lo muevo poquito a poquito Y cuando bailo suavecito, yo lo muevo poquito a poquito Yo lo muevo poquito a poquito Yo lo muevo poquito a poquito Yo sé que tú quieres tocarme, no pongas miedo echar pa' acá Me gusta así, 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 así Patito, patito, bailando un ratito, lo que tú me pides te lo voy a dar Yo lo digo pa' aquí, pa' aquí, pa' aquí, pa' aquí, pa' aquí, pa' aquí Un par de copas de tequila que me ponen bien activa Lo que hagamos de noche se olvida, dejemos que el alcohol decida Cuando bailo suavecito, yo lo muevo poquito a poquito Y cuando bailo suavecito, yo lo muevo poquito a poquito Yo lo muevo poquito a poquito Yo lo muevo poquito a poquito Y yo sé que tú quieres tocarme, no tengas miedo echar pa' acá Me gusta así, 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 así Patito a patito, bailando un ratito, lo que tú me pidas te lo voy a dar Y yo pa' aquí, pa' aquí, pa' aquí, pa' aquí, pa' aquí, pa' aquí Baila Así Yo lo muevo poquito a poquito Yo lo muevo poquito a poquito He 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 he